Música Hoy es viernes 29 de julio del año 2022 Perfecto, así no timbra ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ay, todo No todo tampoco porque Francisco no sabe con quién está casado Es que ya no sabe Ah, no, ya no sabe No, entonces sí está mal la cosa Sí está mal la cosa Mire, quiero quitar la ansiedad Son muy ansiosas Muy, muy ansiosas Sí Y también soy muy nerviosa Y cuando estoy muy nerviosa Me duele mi cintura Mis nervios, mi cintura baja me duele Me empieza a doler Dolor cintura baja Música Listo, ¿qué más? Ya, soy enojona Eso sí que es perjudicial Pobre Francisco, todo un santo No, bueno, tampoco, ¿eh? Tampoco Aguantarse en enojona, usted no sabe lo que es eso Sí, soy, pero no tanto Ah, ya le están mermando Ya le están mermando Entonces Y también quiero que Me frustro cuando no puedo hacer algo Entonces quiero quitar las frustraciones No quiero sentirme frustrada Y nerviosa Y ansiosa Cuando no puedo hacer algo Ah Pues Dios está en las mismas condiciones Porque usted dijo primero Dios Y él no ha podido lograr la paz en Ucrania No ha podido apagar esos incendios que hay No ha podido mejorar la temperatura del planeta Entonces Dios está frustrado también Hizo un ángel que le ayudara a un tal Luzbel Y ese negro se le torció y le puso competencia Va en el infierno en Ciudad de México No, no, entonces imagínese Si Dios no ha logrado eso, lo va a lograr usted No creo, ¿verdad? Soy una gota de él Entonces Quiero confiar más en mí Quiero confiar más en mí Más no, quiero confiar en mí Sí, quiero confiar en mí Listo Y quiero aprender a escuchar Porque cuando las personas O mis hijos Empiezan a hablarme O decirme algo Yo salgo luego con mis opiniones Y mis opiniones Y quiero aprender a escuchar A quedarme calladita Hasta que las personas se expresen Listo Ah, y quita los dolores de mi cuerpo Porque seguido me duele todo mi cuerpo Y estoy bien Ya me hice un chequeo físico Y el doctor dijo que estoy completamente bien Ah, nomás tengo colesterol alto Pero ahí lo controlo Dejo de comer Mi cuerpo Listo, ¿qué más? Y también pues a ver si podemos quitar Un poquito lo dormido de mis dos piernas De mis cirugías Pero sí podemos Si no está bien ¿Me hicieron cirugías en las dos piernas? Sí Ajá ¿De varices o qué? No, no Porque tenía tres hernias en los discos Cuatro Cinco, cuatro y tres Ah, entonces no fue en las dos piernas Fue en la columna Pero primero operaron la pierna izquierda Porque El disco se cayó Y bloqueó el nervio de la pierna izquierda Y tuvieron que hacerlo Para la pierna izquierda Después a los cuatro años Exactamente un mes antes de los cuatro años Fue para la pierna derecha Sí, pero El problema estaba en la columna Según lo que usted me está diciendo Porque las piernas no tienen discos No, pero afectaron a las Ah, eso sí Pero lo que arreglaron Lo arreglaron Fue en la columna Sí Usted tiene razón Pero afectó a mis piernas Ah, no, no El que lo afecte ya es otra cosa Pero el problema fue en la columna Sí Usted tiene toda la razón Listo Y quitar los dolor de mis hombros Porque cuando estaba recién operada Me callé Y me lastimé mi mano Mi hombro derecho Dolor hombro derecho Listo Ok Y Un compañero de trabajo No sé si es vidente o algo Pero yo creo que sí es vidente Me dijo que Que en otra vida pasada Yo era una curandera Y que me llamaba Juanita Y quería Quería ver si podíamos Ir a unas vidas pasadas A ver si podía encontrar a la Juanita Pero que había sido castigada Por algo que hice muy feo No sé qué hice feo Que por eso ahora no puedo curar ni nada Porque siempre me han llamado mucho Todo lo que tiene que ser Con plantas Aceites Y yo siempre desde chiquita Quiero curar a la gente Pero No más Maybe si las curo Cuando le sobo así a mi niño Sana, sana colita de rana Si no sanas hoy Sanarán mañana Y si no sanas mañana Entonces cuando te dé la gana Así de fácil Listo, ¿qué más? Y también Si se puede Quería saber si en alguna otra vida Conocí a mis hijos O estuvieron conmigo Y Mi esposo Ahorita estamos teniendo un conflicto Porque él Cuando yo lo conocí Él estaba aquí Y yo vivía en México Y yo sabía que le gustaba tomar Pero no sabía como que tanto Después que me casé Y me vine para acá con él Tomaba mucho Y paró por unos años Pero ahora la acaba de agarrar Y ya tiene tres años Y toma Y toma Y toma Sin parar Y ya me cansé Me cansé de De eso Y quería ver si podía Pues arreglar algo con él Porque Hay dos Hay tres soluciones Una Que él deje de tomar licor Dos Que tú aceptes que él toma licor Y tres Separarse Hay tres soluciones Sí Ya hablamos Ya hablamos la primera Él dijo que sí Pero no Porque vuelve a tomar Y la segunda Que yo la acepte No Ya no Ya lo Entonces no queda sino la tercera Y ya le dije Entonces ahorita anda para el México Con su mamá Su familia Y dijo que cuando regrese mañana Que vamos a hablar Vamos a ver qué pasa Listo Ya ¿Qué más vas a cambiar hoy? Entonces Ok Estoy estudiando Computación Tecnología de oficina Pero me cuesta un montón Porque todo es en inglés Ya tengo Siete meses Y me falta Mi último cinco meses Nomás que ayer fue a pasar un examen Y lo reprobé Hoy volvieron a hacer que fuera Y volví a hacerlo después de mi trabajo No sé Me van a dar los resultados El 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 lunes Pero me frustro mucho Tengo mucha ansiedad Y me frustro Y me bloqueo Nomás no pienso nada Cuando me frustro Por eso quiero quitar la ansiedad Para ver si puedo progresar Quitémosla toda Y también quiero quitar los miedos Todos los miedos Listo ¿Tienes culpas? Ah Culpas Sí Yo creo que sí Por allá han de estar algunas ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá Y mi papá Silvestre El papá de mi mamá Y mi papá Mi papá biológico Juan José Y Silvestre Mi abuelito El papá de mi papá Se llamaba Silvestre Y una señora que cuidé Porque yo cuidé personas mayores Por muchos años Y cuidé a una señora Que se llamaba Carol Una americana Yo creo Ella también me quiso mucho ¿Carol? Ajá Y la recuerdo mucho a esa señora Cuida mucho Pero la recuerdo mucho a ella Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Ok Voy a hacer una pausa en la película Ajá Ok Déjeme acomodo Cierra los ojos Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio comprobatorio Preparatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento de tu vida Cualquiera Y me lo dices Niña o grande Triste o con miedo El abuelito José O Silvestre El abuelito Silvestre o tu papá Juan José Uno Dos Piénsalo y me lo dices Siéntelo Tres Si era de día o de noche Si estabas triste Con miedo o enojada Cuatro Si estabas sola o con alguien Si era de día o de noche ¿Qué estaba sucediendo? Era como en el día Y fuimos con mi papá Al rancho Porque vivíamos nosotros en un pueblo En tiempo de clases Y en tiempo de vacaciones Nos íbamos para el rancho Y iba mi hermana mayor que yo Y yo con él Y A mi hermana se le tiró su zapato Y no dijo No le dijo nada a mi papá Hasta que llegamos a la casa Y cuando llegamos a la casa Él le preguntó Que dónde estaba su zapato No recuerdo si ella le dijo Pero algo pasó así Y Él la mandó que fuera a buscarlo Y Estaba lejos Y ella se Ella estaba chiquita Yo estaba chiquita Ella se fue caminando Y yo me paraba en una barda Y no la alcanzaba a ver Y mi papá se había ido No sé A buscar las vacas O no sé Y ella caminó Caminó Cruz un río Hasta que encontró su zapato Y Y luego Regresó Cuando regresó Él la regañó Él era bueno Pero Nos Ya nos regañaba Pero sí era bueno Él Él murió cuando yo tenía 13 años Y yo tengo buenas memorias Él Porque él nos regañaba De una manera Educada Nos castigaba nomás Nunca nos Nunca nos pegó Nunca Pero siempre Tengo ese recuerdo De cuando ella se fue Y yo Yo tenía miedo Mucho miedo Vamos a platicar con él Porque él no ha muerto Lo que murió fue el costal de huesos Que él tenía Él es espíritu Y ahora se va a poder comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente En tu mente Salúdale y pregúntale Cómo está Hola papá Cómo está Dice bien Juan Yo voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte dos preguntas Que acostumbro Tu hija Rocío ¿Es fea o es linda? Linda Pues dígase Lo que a ella le va a gustar Escucharlo ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Muy bien Oye Juan Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó Con el zapatico De tu otra niña? Lo tiró Y no me dijo Ajá A lo mejor Ella tampoco se dio cuenta Cuando se le cayó El zapatico Y entonces ¿Y entonces qué hiciste Juan? La mandé que lo buscara ¿Y cuántos años más o menos tenía la niña cuando la mandaste? Cuatro ¿Y cuatro añitos y la mandaste solita por el camino a que fuera a buscar el zapato? Sí ¿Y lo encontró? Sí ¿Y entonces la felicitaste porque encontró el zapato? No ¿Cómo que no? La mandas a que corra peligros Que a lo mejor se pierda Que le aparezca por ahí un animal Uno que va a saber Encontró el zapatico Y la felicitaste No Pídale perdón por eso ¿Qué más quieres tú que la niña te perdone Juan? Cuando las castigaba Por equivocación Ah Qué bueno que reconociste Las castigaba por equivocación Entonces pídale perdón también a ellas por esa equivocación Dice perdónenme Eso sí es bonito ¿Qué más quieres que tu niña Rocío te perdone? Cuando me regañó una vez Ya estaba grande Tenía como No sé Once años Dos Y él y mi mamá se fueron para el pueblo Y nos dejaron solos Y en un Nosotros le llamamos el rancho de arriba Vivíamos nosotros Y en el rancho de abajo Vivía un hermano de él Mi tío Mi tío Godo también Me quería mucho Y él tampoco Ya no está Ese era el único hermano de mi papá Y Ellos estaban en el pueblo Los dos Y en la casa de mi tío En mi tío Godo Había pastura Y Nosotros vimos del rancho de arriba Que alguien se estaba metiendo A sacar la pastura Y Mi papá sembraba sandía Y había un señor Estaba a medias con un ingeniero De la De la sembrada sandía Estaba su hermano del ingeniero Y Y le dijimos Y fui yo Y bien otro hermano más chiquito Allá Abajo Al rancho de abajo A ver si se andaban Llevando la pastura Y cuando llegamos Pues no Porque teníamos esquinas En una lancha Por cruzar toda la presa Hasta llegar allá Y cuando llegamos Pues no, no Nos bajamos Y vimos si no había nada Y ya dijo el señor El muchacho El muchacho era respetuoso Siempre fue bien respetuoso Eh Dijo no Vámonos No hay nada Y mi hermanito Al día siguiente Cuando ellos llegaron Llegaron de la noche Él Mi hermanito Le dijo a mi papá Que Que yo había ido Con el señor Con el muchacho Al rancho de abajo Y con él Y mi papá Se nojó tanto 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 Y me dijo Que que había ido a hacer Y era injusto Porque si no hubiera ido Me hubiera regañado igual Exacto Y fui Y me regañó igual Si Por un malentendido Ajá Y Yo me Me molesté Porque Era mentira No pasó nada El señor Era bien serio Y Le dejé como ocho días De hablar No No le hablaba No le falté Respeto nunca Y Y Así Hasta que Unos amigos De Guadalajara Fueron Y Me empezó a hablar Él me quería mucho Mucho me quería él Bueno Juan Yo ya conozco La versión de tu hija Dame tu versión La regañaste Sí ¿Por qué? Porque se fue sola con el hombre Entonces no se fue sola Si se fue con el hombre No se fue sola Estaba acompañada ¿Y sabes a qué fue? Sí ¿A qué fue? A que no se te robaron la pastura Esa es Esa es Entonces si sabías eso ¿Por qué regañaste a la niña? Porque pensé mal Entonces porque pensó mal Como penitencia Pídale perdón Y dele un abrazo Y no se vuelve a equivocar Porque si equivoca Le tiene que dar más abrazos A la niña Dice que me quiere mucho Eso Yo ya sabía que él me quiere mucho Listo Porque cuando Yo nací Él estaba aquí En Chicago Y cuando él se vino Mi mamá quedó embarazada de mí Y él regresó cuando yo tenía 13 años Tres años Y yo no lo quería Yo siempre le llamaba el otro papá Y a mi papá Silvestre Le decía que era mi papá Y cuando yo corría Que llegaban los dos Yo corría y corría con mi papá Silvestre Muy bien Y mi papá decía que Que él era mi papá Y yo le decía No, es que tú eres el otro Muy bien Tú eres el otro Ahora quiero platicar con papá Silvestre Permítele que se comunique A través de tu mente Abuelo Silvestre Te saludo Y te hago las dos preguntas Que acostumbro Háblame de tu nieta ¿Cómo te parece? Muy bonita Ajá ¿A quién salió? A su mamá Muy bien Muy bien ¿Y a quién le sacó la inteligencia? A su mamá También Entonces abuelo ¿A ti qué te sacó? Dice que lo ha arrebatado Ah, bueno Oye abuelo ¿Te sientes orgulloso De tu nieta? Sí Dígaselo A su hija Es que es como una hija Es más que hija Porque es hija doble Usted está dos ramas Por encima del árbol familiar O sea que además De que es abuelo Es el papá del papá O sea Silvestre Que usted tiene Más autoridad Que Juan ¿Qué le quiere decir A tu hija A tu nieta linda Hoy? Te quiero mucho ¿Cuántos abrazos Le quieres dar Por ese Te quiero mucho? Muchos Dale pues mucho Mientras yo tomo café Abraza a esa nieta linda Oye Silvestre ¿Qué pasó con el rancho? ¿Eso lo vendieron? ¿O eso todavía Lo tiene la familia? El mío Sí Lo tiene El mío lo tiene Un hijo Un nieto Un nieto Ya un nieto Un nieto quedó con él ¿Y el tuyo Era el de abajo O el de arriba? No Era otro Era otro distinto El mío estaba Cerca de otra ciudad Y el de ellos Está en otro Ah listo Listo ¿Y sabe si los ranchos De ellos Los vendieron? No ¿Quién quedó con ellos? Una hermana menor Los cuida Listo Muy bien Y de vez en cuando Vienen de por la de Estados Unidos De paseo al rancho Ya no Sí Ah que bueno Que todavía El rancho Sigue en la familia Sí Oye Silvestre ¿Qué más le quiere decir hoy A tu nieta linda? Que es como una hija Que siempre estoy con ella Pues dígaselo Y siga la abrazando Que yo todavía estoy tomando café Yo voy a leer lo que escribí Con tu nieta linda A ver tú Que le aconsejas Tenía ansiedad La ansiedad en el fondo Es un temor A algo Eso es la ansiedad Un temor al futuro Un temor a que va a pasar Un temor a la oscuridad Un temor Al marido Que estaba causando ansiedad En tu nieta linda No sé Tú no sabes Es que en la época de nosotros Cuando éramos jóvenes Ni Silvestre Eso ni se mencionaba Ansiedad Que era eso Ahora han inventado Muchas enfermedades nuevas Unos nombres todos raros Uno de ellos Dice que estrés Cuando usted y yo Éramos niños Silvestre ¿Cuándo oíamos hablar Del tal estrés? Nunca Bueno Tu nieta dice Que era muy nerviosa ¿Qué le causaba nervios A esa belleza? Cuando se murió su papá Hablando de él Está por ahí contigo Para que Rocío lo salude Búscalo Sí Pásalo Rocío Saluda a tu papá Hola Juan Juan Ya que llegaste Te hago las dos preguntas Que acostumbro Tu hija ¿Es fea o es linda? Linda ¿Y es inteligente O muy inteligente? Muy inteligente Muy bien Estamos de acuerdo Y ya que llegaste ¿La quieres abrazar? Ya la estoy abrazando A eso Abrásela Yo sigo tomando café Abrásela fuerte Con abrazo de oso cariñoso Porque abracitos Le doy yo No Dele abrazotes Mexicanos Zapatecos O zacatecos Como quiera El hecho es que la abrace Oye Juan Oye Juan ¿A quién salió tan linda Tu hija? A su madre Ana María O sea que le escogiste bien la madre A tu hija Sí Sí Ah muy bien ¿Qué más te hace sentir orgulloso de tu hija? Que es bien portada Que cuida de sus hijos Muy bien Es muy trabajadora Muy bien Que le gusta estudiar con mami Muy bien Pues te voy a pedir un consejo Tú eres hombre Por lo tanto Puedes entender a Pancho A Francisco Tu yerno Tú sabes que están teniendo dificultad en este momento por el licor De tu yerno ¿Qué le aconsejas a tu hija para que sea feliz? A tu hija le faltan todavía 38 años de vida Y que esos 38 logremos que sea feliz 36 Súper bien Pero necesita que tú la aconsejes No sé Es cosa de ella Ah pero usted es el papá y usted es hombre Dele un consejito Es porque el hombre está enfermo Y tú ¿Consideras que tu yerno Puede sanar eso? ¿O ya sigue enfermo hasta que se vaya? Sigue enfermo hasta que se vaya Ah Y es una enfermedad de gusto Es una enfermedad que él se buscó Porque a él no lo obligaron a tomar licor O si lo obligaron Juan No A él no lo obligaron O sea es lo que mi abuelo llamaba Una enfermedad buscada En cambio A tu hija linda e inteligente Le faltan todavía 38 años de vida Juan Ella es inteligente y sabe que va Ella sabe A eso si no le podemos negar Que tú dices inteligente Pero de vez en cuando Hasta los presidentes de Estados Unidos Buscan consejeros Y son los presidentes Y son inteligentes Juan La abuela Está por ahí Cualquiera de las abuelas O bisabuelas Búscala Para que aconsejen a tu hija Abuelo Silvestre Aprovechando que usted sí está Ya usted sabe que estamos hablando Con Juan Y con su nieta Ya usted sabe que se trata ¿Qué le aconsejas a tu nieta linda? Que lo deje Listo ya tenemos tu voto abuelo Ahora abuelo espera Que voy a hacer algo Con tu nieta Rocío Nos vamos a ir al futuro Observa en el espejo del tiempo Tu vida Y vamos al momento En el que tú tienes 60 años de edad Míralo en el espejo del tiempo Mientras tú miras tu vida Yo tomo otro poquito de café Y observa cómo vas 60 años Ha cambiado tu vida O sigue lo mismo Estoy allí No me fui Sigue lo mismo Muy bien Ahora avancemos más en el tiempo Al momento en el que tienes 65 años Y observa si todavía eres bonita Como cuando tenía 52 Sigue siendo bonita todavía No, no reflejo nada Ya no No, nada Reflejo Muy bien No hay nada Muy bien O sea que tu vida sigue igual Avancemos más Vamos al momento En el que tienes 70 años Míralo en el espejo del tiempo Observa si ya tienes nietos Y si están grandes tus nietos Falta algo No hay nada Muy bien Entonces regresa al año 2022 Regresa al 2022 Y ahora haz algún cambio en tu vida Cambia cualquier cosa Y luego nos vamos otra vez al futuro Ahora sí vamos otra vez al futuro Al momento en el que tienes 60 años Mejoró algo tu vida No No me muevo No me muevo No me muevo Abuelo Necesitamos desanclar a tu nieta linda Necesitamos desbloquearla ¿Qué bloquea a tu nieta linda? ¿Tiene un miedo a algo? ¿Tiene alguna tristeza? Sí Entonces vamos hasta allá Hasta esa tristeza Y observa que puede poner triste A una joven bonita e inteligente Cuando tenía como ocho años Menos Menos Quizás No sé Había una Una vecina Y era una amiguita Y fue a la casa A visitarme Y Ya era noche Eran como las nueve Y ella me decía Que la encaminara Y que la encaminara A la esquina Porque ella se iba a dormir Con su abuelita Y le dije a mi mamá Que si me dejaba ir Y me dijo que no Y ella me dijo Me dice Me decía ella Encaminame Encaminame Y yo le dije No Es que no me dejan Y mi mamá Y mi mamá se metió a bañar Y mi hermana mayor La que se sigue de mí Cuando mi mamá se metió a bañar Me fui a encaminarla Y le dije Te voy a encaminar a la carrera Pero a la esquina Y en cuanto yo me salió La puerta a mi hermana Mayor Le digo a mi mamá Y mi mamá se salió del baño Y fue y cerró la puerta de la calle Y me dejó afuera Y yo vine corriendo Y cuando vine Ya estaba la puerta atancada Muy bien Le vamos a pegar un susto a las dos Uno a la metiche Y dos a tu mamá Vamos a asustarlas Llega Pero no toques la puerta No la toques Quédate ahí calladita En silencio Que ni la metiche Ni tu mamá Se den cuenta Que tú estás ahí Y esperemos A ver qué pasa Apenas La metiche Y tu mamá Se den cuenta De que no llegas Se van a asustar Pero escóndete Escóndete No te dejes ver Cuando abran la puerta Y salgan corriendo Hasta la esquina A ver qué fue lo que pasó Y en ese momento Aprovechando que la puerta Está abierta Tú entras Y te acuestas Y te haces La que está dormida Vamos a pegarle Un susto a las dos A la metiche Y a tu mamá Entonces ya sabes No toques Quédate escondida Ahí a un lado de la puerta Que no te vean Y esperemos Y cuando salgan A buscarte En ese momento Tú aprovechas Te metes rápido A la cama Y te acuestas Rapidito Y te haces la dormida Y después miramos Qué cara pusieron Esperemos Quédate quieta Y no te dejes ver Que cuando ya estén asustadas Viendo que no llegas Van a salir a buscarte En silencio No te muevas Pero eso sí Lista a entrar Apenas allá salgan A buscarte Y que no se den cuenta Que entraste Y te metes rápido A la cama Cuando salgan Me dices Y te metes rápido Y te metes rápido Y te metes rápido No han salido todavía No, aquí la vamos a esperar Aquí la vamos a esperar Esperemos Esperemos Dale más tiempo Dale más tiempo Que cuando se den cuenta Que está pasando mucho tiempo Y no entras No tocas Se va a asustar La metiche Si quieres Puedes hacer como un gato Esto se va a hacer como un gato Miau Por si acaso salen a mirar A ver que gato anda por ahí Pero te escondes Pasó un señor Y dijo Porque llora la niña Y mi mamá Te quedo afuera Bueno, esperemos A ver que cara hace tu mamá O que te pregunta No Me mete para adentro Listo Entonces vete para la cama No Me mete para adentro Si Tenía Un baño Un casco Con agua Y mojó una manguera No sé si era una manguera O era un necate Y me Pega No No, no, no Yo quiero hablar con tu mamá ¿Cómo así que le pega a la niña? Porque hizo una hora de calidad Una hora de compasión con la amiguita Ana María ¿Es cierto lo que me está diciendo tu niña? Sí Sí Y si de pronto por estar acalorada O estar con refrio Le da el COVID-19 Y resulta que usted tuvo la culpa No, me hace el favor Y le pide perdón a la niña Por haberla puesto en riesgo del COVID-19 ¿Cómo es que la moja con la niña? Con eso Usted queda saber si esa agua estaba descontaminada O fría No, pida perdón a su niña Ella estaba siendo una obra de caridad De compasión El mismo Jesús lo dijo Y si usted es cristiana lo tiene que saber Él dijo Dejad que las niñas vengan a mí ¿O a usted se le olvidó ese pasaje de la Biblia? No No se le olvidó Entonces pida le perdón a la niña Por no haber acatado el mensaje de Jesús Y por haberla puesto en riesgo del COVID-19 De la pandemia Y quiero también hablar con la metiche ¿Cómo se llama tu hija Ana María? Ana Berta Ana Berta ¿Tú también le pides perdón a tu hermanita? Por metiche No Pídale perdón Usted estaba interfiriendo en una obra de caridad Una obra de compasión Un mandato de Jesús ¿Le pide perdón? No Entonces le decimos al chamuco Que te meta una semana de candela en el infierno ¿Qué prefiere? Hablar con el chamuco O pedirle perdón a su hermanita Nada ¿Nada? No, no, no Y para ser metiche Si estaba lista Sí Si, ahí si estaba lista No, me hace el favor Le pide perdón a la niña No me muevo de aquí hasta que no le pida perdón ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Usted sabe que estaba perjudicando a la niña La estaba poniendo en riesgo De COVID-19 La estaba poniendo en riesgo De que ese gato que andaba por ahí De pronto Arañara a la niña Su hermanita ¿Por qué no fue usted A acompañar a la amiguita de su hermanita? ¿Por qué la dejó ir sola? En vez de estar de metiche Mi mamá dijo que no fueran Pero ella siempre hace lo que quiere No es mejor hacer lo que no quiere Que hacer lo que no quiere No es mejor Dígame la verdad Ana Berta A usted le gustaría hacer lo que no quiere Pero hábleme con sinceridad Sí Ah, sí Pues esa es la única persona en el mundo Que le gusta hacer lo que no quiere ¿Y eres feliz? ¿Y eres feliz así? Me gustaría hacer ¿Ah? No Dice Me gustaría hacer Lo que yo quiero Ah, eso sí Ahí sí estamos de acuerdo Ana Berta Pues dígale a su hermanita Que le enseñe Su hermanita le da unas clases Entonces le pide perdón Y que ella le dé unas clases Me cae mal ¿En serio que le cae mal a la hermanita? Sí Pues yo voy a ver Qué tanto te cae mal Voy a hacer un simulacro Van a avisar que tu hermanita se murió Yo quiero darme cuenta Qué sientes Cuando llegue la noticia Y toda la gente Las vecinas y vecinos Diciendo que se murió Rocío Yo quiero darme cuenta Qué sientes ahora Que te quedaste sin hermanita Y la quiero un poquito Ah, entonces reconozca Que la quiere un poquito Entonces La noticia es Que se murió un poquito Tu hermanita Tu hermanita se murió un poquito Observa qué sientes Llamaron a avisar que Rocío se había muerto un poquito ¿Se encendió amor en tu corazón, Ana Berta? No sé Entonces voy a hacer otra prueba Ahora la noticia Ahora la noticia va a ser distinto Que te moriste tú Y que no vas a poder ver Nunca más a tu hermanita Te acabas de morir Y vas a pasar a esa ausencia de nada A la oscuridad Nunca más podrás ver a tu hermanita Ni vas a conocer a tus sobrinos Ni a los nietos de tu hermanita Ahora que te moriste, Ana Berta ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien Oiga, Ana Berta Yo sí sabía Que en México Hay gente que duerme en la cama de piedra Y de piedra a la cabecera Eso yo lo sabía Pero un corazón de piedra Primera vez que me toca eso En serio, Ana Berta Que tiene un corazón de piedra Sin sentimientos No, usted está muerto en vida Entonces quitamos ese corazón de piedra Y ponemos uno De amor distinto Parecido al corazón de Jesús ¿Me entrega esa piedra? ¿Cómo? Yo la retiro Usted me dice Aurelio, retire ese corazón de piedra Que yo tengo Y le ponemos uno Como el corazón de Jesús Hágalo Listo, ya lo voy a hacer Voy a contar de uno a tres Y lo hago Uno Dos Tres Lo retiro Ahora coloco uno de amor Como el corazón de Jesús Uno, dos, tres Listo, puesto Ahora sí, Ana Berta Ya disfruta Estrena ese corazón Ahora que estás estrenando corazón ¿Cómo te sientes? Bien ¿Cómo te parece tu hermanita Rocío, fea o linda? Linda ¿Inteligente o sumamente inteligente? Inteligente Listo, muy bien Listo, ya Ese corazón ya empezó a funcionar Listo Rocío Tienes hermanita estrenando corazón Ahora Rocío Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Tienes hermanita estrenando corazón 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 ¿Qué encontraste? Cuando la mamá de mi papá nos trataba mal. ¿Cómo se llama esa abuela? María de los Ángeles. ¿Y era de los Ángeles? ¿Qué tal que hubiera sido los chamucos? María de los Ángeles. Abuela, ¿qué opinas de tus nietos? ¿Tú estabas de acuerdo con que tu hijo se casara? ¿Tú estabas de acuerdo con que tu hijo se casara? ¿Cómo te parece tu nieta Rocío? ¿Qué opinas de tu nieta Rocío? ¿En algún momento regañaste injustamente a tu nieta Rocío? A todos. ¿Y por qué lo hacías? Por ignorante. ¿Por qué tú no fuiste a la escuela María de los Ángeles? ¿Y era maestra? ¿Y era el maestra? Oye, eso sí es el colmo. Cuando debiera enseñar, practicar las enseñanzas de Jesús. Y te equivocaste con tus propios nietos. Entonces pídale el perdón. Y usted con ese nombre María de los Ángeles. ¿Qué tal que se hubiera llamado María de los Chamucos? Y estaba enojada. ¿Y por qué te enojaste? Contame ese chisme María de los Ángeles. ¿Te iba mal? ¿Te iba mal en el matrimonio, en la escuela? ¿En dónde te iba mal? Matrimonio. Ah, ahí sí te doy la razón. Un matrimonio con una pareja que no nos entienda, eso es como un purgatorio. Y a veces como un infierno. Ahí te doy la razón. Pero los niños no tienen la culpa. No. ¿Tú les pides perdón? ¿Tú les pides perdón? Sí. Eso sí es bonito. Rocío, ahora que ya entiendes la situación de la abuelita, ¿la perdonas? Sí. Listo, muy bien. Ahora que ya la perdonaste, coloca algo bonito en esa niñez. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Entonces, se vele la razón. No. 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 ¿encontraste algo? todo es busca profunda a ver si encuentras alguna tristeza busca por todos los rincones del alma no, no más, estoy allí allí no más listo, entonces busca a ver si encuentras nervios listo no encuentras ahora aprovechando que ya empiezas vida nueva nueva aquella enojona que había antes ¿la quieres traer a tu vida nueva? ¿o retiramos a esa enojona? cascarrabias retiremos la enojona cascarrabias fuera ahora en ese espacio donde estaba la enojona ahora coloca un buen genio coloca un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara coloca una rocío sonriente alegre 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 sensual romántica cariñosa dulce alegre positiva optimista mejor dicho coloca un genio mejor que el que aladino tenía en la lámpara que sea como el rocío de la mañana que refresca las hojas de las plantas el rocío que tú seas ese rocío que alegra en cada amanecer hoy que empieza la vida nueva donde estaba la enojona ahora coloca una sonriente alegre positiva sexy sensual romántica y observa en un espejo virtual como quedó la nueva rocío te gusta entonces déjala permanente ahora que empiezas vida nueva ¿quieres confiar a partir de hoy en ti? sí entonces coloca mucha confianza en ti toda la más que puedas colocar y como empiezas vida nueva puedes poner escucha nueva a partir de hoy escuchar hasta que la otra persona diga lo que quiere decir hasta que la otra persona se exprese colócalo porque empieza vida nueva ¿cómo quedó? una belleza, una maravilla ahora abuelo silvestre tu nieta linda, inteligente y que empieza vida nueva hoy tenía unos dolores en el cuerpo tenía dolor en la cintura baja ¿qué le estaba ocasionando eso? ¿qué estaba somatizando tu nieta linda? ¿qué estaba cargando? hazle un examen interior una introspección examínale la columna vertebral examínale los músculos las articulaciones los nervios retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir ajusta todo lo que haya que ajustar abuelo y aplícale el bálsamo mágico sanador en esa columna a tu nieta que quede más embalsamada que columna de faraón egipcio embalsama bien a tu nieta retírale lo que estaba causando el dolor lo que ella estaba cargando lo que le estaba moviendo los discos y acomódale lo que haya que acomodar retira lo que haya que retirar armoniza las energías que haya que armonizar que tu nieta quede hoy como nueva para esos 38 años que le faltan y que no vuelva a decir que tiene 52 ya no los tiene ya se los gastó ya los vivió ¿dónde tiene los 52? que los muestre no, ya no tiene 52 tienes 38 que a partir de hoy sea la treintañera más feliz de todo México de todo Illinois entonces imagina bien linda bien inteligente y bien embalsamada su nieta quede espectacular ¿cómo está quedando abuelo? bien es que ya empieza vida nueva hoy los últimos 38 y qué bueno que disfrute esos 38 y recuerda abuelo bien feliz, bien alegre bien sexy bien romántica bien coqueta ¿me dices cuándo que voy a probar? le falta algo no la puedo ayudar vamos a buscar quien nos ayuda abuelo la abuela María de los Ángeles ¿será que nos puede ayudar? pregúntale no, ella no el tío paterno ¿cómo llama el tío? todo ¿cómo? Gustavo listo pregúntale al tío Gustavo que si él nos puede ayudar entonces yo sí sé quién Carol Carol doña Carol la necesitamos Rocío le ayudó mucho a usted pues llegó el momento de compensar eso que ella hizo por usted ¿usted puede ayudar a Rocío en este momento? dice sí listo ya entonces Rocío deja que Carol te ayude jacido después de que Córd inauguró sufrir seguite en Hà � n ¿cómo lo harán? en Hà Ñ si Miss Carol, ¿cómo va? ¿Me entiendes, Miss Carol? Sí. Bien. Dicen que hay algo que ella no puede. Entonces yo ya sé de qué se trata. ¿Vas a permitirle a ese espíritu...? Sí, yo ya me di cuenta. ¿Vas a permitirle a ese espíritu que está contigo que se manifieste? Sí, préstale tu mente para que me platique. Hermano, ¿llevas mucho o poco tiempo con Rocío? Durante el tiempo que has estado con esta belleza inteligente, ¿qué le has causado? Sí. ¿Daño? Te pregunto, ¿lo hiciste porque quisiste hacerlo o porque te enviaron? Sí. quiero porque lo quisiste hacer en alguna vida anterior conociste a rocío o en la vida actual qué te causó ella en esa vida anterior o en la actual año qué relación tenían ustedes en esa vida que eran conocidos eran conocidos y ambos eran hombres eran mujeres o eran hombre y mujer hombre y mujer muy bien y en esa vida rocío qué daño te causó a ti dolor pero dolor del alma o dolor físico de golpes físicos físicos y a consecuencia de esos dolores de esos golpes tu cuerpo murió en esa vida no entonces por qué le cobras una deuda a rocío en la vida actual si tú mismo reconoces que no moriste por esos golpes no sé sientes que estás perdido en la oscuridad pues hoy vas a llegar a la luz es importante para poder entrar a la luz que haya perdón porque el perdón libera rocío le pides perdón en esa vida por lo que él dice que tú le causaste ahora sí perdonas a rocío en esa vida por lo que te hizo bien entonces vamos a la vida actual rocío perdonas a este hermano espiritual por lo que te causó listo hermano ya eres libre ya puedes trascender puedes continuar tu camino hacia la luz que te corresponde despídete de rocío y vete en paz rocío ayúdalo a trascender envuélvelo en una nube de luz vete en paz ya muy bien ahora llena con mucha luz todo el espacio que este hermano ocupa 20 y ahora viaja profundo por tus vidas pasadas y encuentra la vida en la que fuiste juanita una curandera vamos a entender qué fue lo que pasó observa si era de día o de noche si era joven o vieja si era joven o vieja si vivías en el campo o en alguna población si era una época vieja o reciente observa con qué curabas no qué encontraste nada todos observa si en alguna vida pasada fuiste hombre o extraterrestre no 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 ¿Qué encontraste? Una Entonces se encuentra, si la hay, alguna vida en la que hayas sido muy feliz ¿Qué encontraste? Nada Entonces contacta a tu maestro espiritual Quizás lo percibas como una luz blanca muy brillante Quizás lo sientas en tu corazón Y pregúntale Que si permite que a partir de hoy los dolores que había en tu cuerpo desaparezcan Desaparezcan Seguirte en tu corazón El corazón Esclarecíptico El corazón Seguirte en tu corazón Sin embargo, aquí está en tu corazón ¿Qué dijo? Nada, este brazo me está doliendo de aquí No dijo ni Ahora voy a contarte una a tres y abre los ojos Para arreglar el celular que se cayó cuando moviste el brazo Uno, dos, tres, abre los ojos Y vuelve a colocar el celular Más, ya Muy bien, entonces cierra los ojos y continúa donde llevas Profundo Ahora vamos a platicar con tu ser interno Con tu supraconsciencia Pregúntale ¿Qué estaba causando el dolor en el brazo? Cierra los ojos y continúa S солidó S COPesAS Yo voy a contar de 1 a 5 y la respuesta llega. 1, 2, 3, 4, 5. Lo pesado que se le hace la vida. Estaba somatizando lo pesada que es la vida. Para que desaparezca ese dolor, aceptas a partir de hoy lo que te falta de vida, que ya es muy poquito, 38 años. Lo aceptas con amor. Ya pasaron 52, ya eso no se devuelve. Ya se fueron. Faltan 38. Listo, entonces ha aceptado. Ya le puedes aplicar el bálsamo mágico sanador al brazo. Ya no necesitas ese dolor. Ahora vamos a preguntarle a tu ser interno, a tu supraconsciencia, qué actitud asumir a partir de hoy con Pancho, con Francisco. Ser serena, calmada. Ser serena, calmada. Muy bien. ¿Consideras que lo puedes hacer? Dejarlo, escoja su vida. Listo, entonces serénate, cálmate y deja que él escoja su vida. Punto siguiente. Él necesita decidir qué debe hacer él con él. Esa es. Primero que él se encuentre a sí mismo. Yo no lo puedo hacer. Exacto. No podemos cambiar a otro. Punto siguiente. Sentía bloqueo con el inglés. ¿Cuál era el motivo, la causa de ese bloqueo? Tu ser interno. La ansiedad. ¿Cuál? Ansiedad. ¿Y la ansiedad ya desapareció? ¿Ya la retiraste? No, todavía queda. Pues termina de retirarla. ¿Qué afán tienes? ¿Para qué la necesitas? Si quieres, guarde un poquito para hacer un llavero de recuerdo. Pero si no la necesitas, si no le ha servido para nada útil, retire la basura. Y además es una ansiedad vieja. Si el día de mañana quiere una ansiedad, la conseguimos nueva para estrenar. Pero ansiedades viejas, ¿a quién le va a interesar eso? Que usted te me ayude a barrerla. Entonces, barramos eso de una vez con escoba. Bien barrido. O sea, es basura vieja. Que fuera basura nueva, pues yo le digo, no, guárdela, es basura nueva. Pero basura vieja. Barra bien esa basura. Porque hoy empieza la vida nueva. Los últimos 38 años. Vas a ser la treintañera más feliz de todas. Bien coqueta. Bien sexy. Y usted también barra. Y usted también barra. Yo también estoy barriendo con una aspiradora. Estoy pasando una aspiradora. Listo. ¿Cómo quedó? Bien. ¿No? Súper. Observa si se barrieron también los miedos y las culpas. Porque eso también era viejo. Entonces, barra en los dineros. O quiere guardar algún miedito de recuerdo. No, no, no. No, no, no. Que cuente guardar barra todo eso. O pase a la aspiradora. ¿Listo? Muy bien. Entonces, coloca cosas bonitas, felices, alegres, donde antes estaban los miedos. Donde antes estaban las culpas, las tristezas. Entonces, coloca cosas bonitas. Puede ser una noche oscura llena de estrellas. Un paisaje de arco iris de colores luminoso bien bonito. En esa noche llena de estrellas. No. Voy a colocar una bailarina. Entonces, coloca una bailarina. Y estoy viendo que esa bailarina se parece mucho a ti. Ajá. Y baila, y baila, y baila. Eso. Entonces, colócala. Entonces, ¿consideras que esa bailarina ya está lista para regresar y comenzar desde ahora mismo esos últimos 38 años? Falta más alegría en el corazón. Pues coloca bastante. ¿Qué problema hay? Llénalo de alegría por todos los rincones. Que sea el corazón más alegre de todos los corazones felices. Que esa bailarina baile con emoción, con entusiasmo. ¿Y qué vas a bailar? ¿La marcha de Zacatecas? De todo. Entonces, bailemos de todo. ¿Ya quedó lista esa bailarina para regresar? Entonces, voy a contar de una a cinco. Y la bailarina abre los ojos como la más feliz de todas las contentas, sexy, romántica y coqueta. Uno. Al llegar a cinco, abre los ojos bien contenta, bien alegre, bien feliz, bien sexy, bien romántica. Dos. Te sientes liviana, te sientes ligera, como la más contenta de todas las bailarinas. Tres, cuatro, preparada, cinco, despierta. Vamos a ver, bailarina, qué tan buena eres para calcular el tiempo. ¿Cuántos minutos calculas que llevas en esa cama? Sesenta y cinco. Llevas noventa y tres minutos. ¿De veras? Eso llevas en esa cama. Hora treinta y tres. Valerina, ¿y cómo te sientes? Bien. Bien. ¿Qué sensación tienes? Descansada. Pero, pero más claro. No escribía las letras de edad, pero no tengo mis lentes, pero... Más claro. ¿Va livianita? Mi brazo no me duele. Ni mi cabeza. Mi cabeza me estaba doliendo este lado. Pero no me duele. Ya no me duele. No me duele mi cabeza, no me duele mi brazo. Entonces te hago la pregunta que te... Le hago a todas las bailarinas que empiezan vida nueva. ¿Permites compartir esta experiencia con otras bailarinas? Si pone cuadritos, sí. Le ponemos cuadritos. Le ponemos cuadritos. Le ponemos cuadritos a esta bailarina. Entonces... Ya, nomás no... Y no diga mi apellido, ¿eh? No, no. Y que voy a decir... ¿Quién va a saber quién es Jaramillo en México? Si ese apellido ha de muy desconocido. Ok. Entonces voy a suspender la grabación. Ajá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!